Han pasado casi dos años desde que Death Stranding llegó a PlayStation 4, la obra más reciente de Hideo Kojima que ahora vuelve con una reedición titulada Death Stranding Director's Cut. Aquel juego tan controvertido que fue criticado por unos y amado por otros regresa para PlayStation 5 con muchísimas mejoras, más allá del apartado técnico, todas ellas con el propósito de hacer que la misión de Sam Porter por reconectar a los Estados Unidos sea más satisfactoria. Entonces, ¿vale la pena Death Stranding Director's Cut? Vamos a ver. Tratar de describir Death Stranding en tan solo unos minutos es una tarea laboriosa. Intencionalmente o no, Hideo Kojima creó un nuevo género, uno que si bien puede resultar innovador, para algunos también puede ser lo más aburrido del mundo, un simple capricho que demoró años en concretarse. En fin, aquí no vamos a explorar a fondo Death Stranding. Para eso está nuestro Vale la Pena de 2019, que por cierto te invitamos a ver, pero teniendo en cuenta que los posibles compradores de esta reedición podrían ser precisamente quienes no pelaron la versión original en su momento, vale la pena explicar brevemente que Death Stranding es un título de acción y sigilo en mundo abierto, donde el propósito es reconectar una inmensa y vasta red de comunicaciones que recorre Estados Unidos. Gracias a un evento catastrófico que acabó con gran parte de la vida, el protagonista, Sam Porter Bridges, tiene ante sí la enorme tarea de reconectar la red quiral de Norteamérica y poner los cimientos necesarios para reconstruir el territorio americano. Dicho de una manera más simple, estamos ante el nacimiento del género de simulación de paquetería, donde el protagonista debe de superar varios obstáculos tales como terrenos complicados o enemigos incómodos, con el fin de llegar al punto de entrega aderezado claro, con una historia muy bien lograda y una buena cuota de actores reconocidos de Hollywood. Al igual que Gustav Tsushima Director's Cut, donde lo más llamativo al margen de lo técnico era un nuevo capítulo en la historia, acá también ofrecen un abanico más amplio de instrumentos para facilitar las entregas, nuevas misiones interesantes, nuevas maneras de enfrentar o evadir a los enemigos, alternativas para estar mejor conectado con otros jugadores, etc. A pesar de que el juego ofrece la posibilidad de cargar tu partida de PlayStation 4, un proceso que por cierto resulta bastante sencillito, el chiste de esta reedición está en disfrutar la experiencia desde cero, comparar por cuenta propia qué aspectos resultan más fáciles en relación con la primera pasada o simplemente descubrir los nuevos guiños que Hideo Kojima hace a sus obras anteriores, como Metal Gear por supuesto. El primer cambio notorio es la posibilidad de acceder al sistema de construcción de equipo de manera más rápida, con el agregado de varios instrumentos. Ahora es posible llevar una batería extra en la parte frontal de la mochila para que los aparatos que utiliza Sam duren más. Un estabilizador inteligente amortigua las caídas de grandes alturas o tropiezos por suelos fangosos. Añadieron un par de piernas robóticas que a su vez sirve como medio de transporte, nuevas armas para derrotar tanto a las CBS como a los humanos, en fin. El CQP, la unidad que permite crear estructuras, también goza de novedades. Ahora se puede producir una especie de catapulta que lanza los paquetes de manera segura a un punto cercano del mapa para evitar su desgaste, ya sea por los enfrentamientos con las mulas o por la mengua. Otra novedad es una rampa para motocicletas donde se pueden ejecutar varios trucos y por supuesto, saltar. Un puente inteligente al que solamente puede acceder Sam, en fin. Por supuesto que al escuchar las funciones de todos estos artefactos, uno piensa que la dificultad de una entrega, que es la esencia de la experiencia, disminuye. Sin embargo, el reto de escalar una montaña empinada, cruzar por la nieve o un río, sigue presente. La inteligencia artificial de los enemigos no disminuye y las estructuras de otros jugadores están en casi todas partes, pero no por eso rompen el balance del juego. Un acierto más es poder acceder a un campo de práctica cada vez que desbloqueas equipo de combate. Así uno se familiariza más rápido con su funcionamiento, en vez de estar investigando por cuenta propia los efectos de cada pieza de arsenal. Aquí también existe un sistema de competencias clasificatorias para cualquier actividad que requiera una cierta destreza, más allá de correr o brincar. Puedes competir por ver quién elimina a las CBS o mulas en el menor tiempo posible. Puedes participar en una carrera con los diferentes vehículos en un circuito preestablecido. Existe la oportunidad de enfrentar a voces para superar la marca personal y más. Y esto lo que hace es ofrecer al jugador una nueva forma de disfrutar el título en compañía de otras personas, compensando así por un mundo que sigue estando vacío y pues más o menos estéril. Otra novedad para el sigilo es la de poder evadir los campamentos de mulas más fácilmente gracias a un sistema de cobertura en pasto alto no muy diferente del de Horizon Zero Dawn y muchos otros juegos. Acá el chiste es no llevar demasiado equipo a cuestas para pasar desapercibido. Dicho eso, esta mecánica resulta algo simplona y poco atractiva si como nosotros prefieres la acción del combate, pero quizás puedas recurrir a ella un par de veces. En el apartado técnico existen varios puntos a resaltar, como la posibilidad de disfrutar las cinemáticas a 60 cuadros por segundo y con una resolución 4K o si lo prefieres con los gráficos en lo más alto pero a 30 cuadros. Siempre ponemos la fluidez por encima de la calidad gráfica aunque cada jugador decidirá qué experiencia es la que prefiere. Eso sí, la tecnología del Dual Dance es otra cosa, sobre todo a la hora de colocar los dedos en los gatillos adaptativos. La rigidez de los gatillos es proporcional a la cantidad de carga que Sam lleva en un momento determinado. Los disparos de las armas, los ataques cuerpo a cuerpo o incluso escalar una montaña se sienten más reales que nunca dándole un plus al juego. Caso contrario es el de la vibración. De no ser por algunas sensaciones como la corriente del agua, una descarga eléctrica o un balazo, diríamos que esta propiedad es muy similar a la del DualShock 4. Sentimos que la tecnología de vibración del DualSense quedó a deber pues, por ejemplo, hubiéramos deseado sentir alguna vibración envolvente al momento de interactuar con BB, al acelerar los vehículos o mientras recorres un terreno de CB. Existían muchas posibilidades pero por desgracia se aprovecharon muy pocas. Por lo concerniente al sonido, Death Stranding es una de esas experiencias que se tiene que disfrutar ya sea con un buen teatro en casa o unos buenos audífonos. Los efectos de audio son un deleite y la bocina del DualSense es más potente y logra reproducir sonidos un poco más reales. La música, que es elegida por el mismísimo Kojima, logra su cometido, envolver al jugador especialmente en momentos como este, que son una joya. Como nos venían avisando, hay nuevas canciones que se nos quedaron grabadas en la cabeza, así que por este lado no tenemos ningún reproche. Para finalizar, el doblaje es de primera. No es una novedad ya que estuvo presente en la primera versión, aunque no nos cansamos de decir que todos los personajes cuentan con un actor que les imprime personalidad y carisma. Incluso a tipos tan fríos como Norman Reedus interpretando a Sam. Claro, siempre está la opción del idioma original para los turistas, pero si optas por jugarlo en español latino, no te arrepentirás. ¿Me estás diciendo que…? Sí. Fui yo. La hice estallar. Podría haber sido diferente si no hubiera estado tan estúpidamente ciega. Así que hice todo lo que estaba a mi alcance para evitar que Ciudad Saugnoth sea destruida. Y así es como Death Stranding llega a la nueva generación de consolas, en una presentación más robusta, divertida y sobre todo envolvente. Créenos cuando te decimos que los nuevos jugadores se encontrarán con una experiencia más rica en contenido que podrán disfrutar durante unas 60 horas aproximadamente. Como lo dijimos en nuestra primera reseña, pese a su cuota de repetición, Death Stranding cumple con lo suficiente como para ser catalogado como un título que vale la pena. Sin embargo, debes revisar si la propuesta encaja con tu tipo de juego. Si es el tipo de experiencia que a ti te gusta, adelante. Lo vas a disfrutar muchísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!